Bueno, buenos días, muchas gracias. Lo primero que tengo que, ante los datos de paro que han salido hoy, lo primero que quiero decir es que los datos indican que el paro baja a menor ritmo del deseado y esto es evidente de que estamos en una situación de desaceleración económica. A pesar de esta desaceleración económica, los datos de paro en Castilla y León van mejor que la media nacional. Somos la comunidad autónoma donde más desciende el paro junto con Murcia en términos interanuales y en términos relativos e incluso en términos absolutos desciende el paro en Castilla y León en más de 1.900 personas que en la comunidad murciana. Si vemos el paro por sectores, desciende en términos interanuales en todos los sectores, con una especial incidencia en la construcción y en el sector servicios y, por supuesto, también desciende en todas las provincias. Y quiero destacar que en la provincia de León baja en más de 2.400 parados, que es la provincia en la que más baja el paro de Castilla y León. Y también por colectivos quiero incidir en que el paro baja en el ámbito femenino y en el ámbito juvenil. En el ámbito juvenil en un 7% y en el ámbito femenino en un 5%. Estos son buenos datos para Castilla y León porque, vuelvo a repetir, somos la comunidad en la que más desciende el paro junto con Murcia. Pero, evidentemente, seguimos en desaceleración económica y tenemos que implementar medidas para mejorar y dar oportunidades a los trabajadores de Castilla y León. Eso es lo que hemos venido haciendo hasta ahora y lo hemos venido haciendo con un paquete de medidas de 154 millones de euros que hemos aprobado a través del diálogo social, que han mejorado el empleo de Castilla y León, que han generado empleo de calidad y han mejorado la empleabilidad de nuestros trabajadores. Y hemos sacado a través del diálogo social un nuevo paquete de medidas con inversión absolutamente de la comunidad autónoma, es decir, con dinero autónomo, no procedente de transferencias del Estado, por más de 165 millones que hemos aprobado recientemente hace unos días. Quiero señalar también que en el tema de la contratación, con respecto al año anterior, al año 2019, el volumen de contratación aumenta en Castilla y León en más de un 8% frente al 1,5% que aumenta en el conjunto nacional. Es decir, que el volumen de contratación con respecto al año anterior en Castilla y León aumenta cinco veces más que la media nacional. Y en cuanto a la afiliación, hemos dicho que tenemos 7.400 parados menos en Castilla y León, con un 4,9% menos de parados en Castilla y León, pero además tenemos 9.100 afiliados más en nuestra comunidad autónoma. Gracias por ver el video.